Me presento a Mariela, de México, a mi misma para el pueblo, a la romería. Mucho gusto, y la entrada. ¿Va a coger a Nacional? ¿Qué pasa? ¿No os gusta el paisaje? ¡Cuidado! ¡Cómo se me cago, hostia! Hostia, dime por favor que no la he matado. ¡Una, dos, tres! Pobrecita. ¡No, madre! ¡Que me parió! ¡Ahora! ¡Arriba! ¿Deberías de dejar de fumar y apuntarte al gimnasio? No, no, estoy apuntado, estoy. Lo que me falta es ir.